El Festival Navideño Paseo de la Sexta 2018 espera la visita de miles de familias guatemaltecas que disfrutarán sin costo de los juegos instalados en la Plaza de la Constitución, centro histórico de la capital. La pista de hielo, el tobogán, los robots gigantes y el expreso que recorre la Plaza Capitalina son los principales atractivos del Festival Navideño que se realiza por octavo año consecutivo. El festival ocupa la principal plaza del país, en el corazón de la capital guatemalteca, que de acuerdo con los datos de años anteriores, alrededor de 3.5 millones de personas visitarán el festival del 23 de noviembre al 23 de diciembre. Las familias forman largas colas para adquirir el brazalete que permitirá a los niños acceder de manera gratuita a los juegos y entretenimientos del festival, en horario de 10 de la mañana a las 10 de la noche. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.